Uno, dos, dos, tres, tres, quítate el trapo. ¡Feliz cumpleaños! ¡No manches! No, no tengo mi foto Es mi primer pastel que tengo en mi hijo Y del poli ves Siendo poli Gracias mi amores Gracias corazones Mil bendiciones para ustedes Las cosas que les digo a veces Es por su bien de ustedes Nunca piensen que soy malo Siempre seré lo mejor Quiero lo mejor para ustedes El día de mañana vamos a estar Así mira Vamos a comer otros pasteles más grandes Con una sala fiesta Grandota para todos Con otros invitados Estudien para que sean mejores Mírenme a mi Viejito pero Chambiado Gracias 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 Gracias